Los pilonenses celebran hoy el 64 aniversario de su liberación plena el 29 de diciembre de 1958. La historia, más que la realidad vivida, es fuerza inspiradora de la sociedad. Por ello, los pobladores de este municipio alegres culminan el año 2022 para arribar al 2023 con mayores satisfacciones. Así lo pronunció Dayami Silva Lara, miembro del Comité Provincial del Partido y su primera secretaria en este territorio, en el acto por esta fecha y por el triunfo de la Revolución Cubana. El mayor reto que nos depara la próxima etapa es alcanzar el desarrollo económico con una mayor vinculación con el pueblo, fortalecer las estructuras de base del poder popular y las organizaciones de masas, que sean entes con capacidad movilizativa y poner en función al tratamiento a las denuncias, preocupaciones, quejas, hacer de la opinión del pueblo un instrumento en las tomas de decisiones. Este pueblo estuvo acompañado de Tania María Heredia de la Guardia, miembro del Bureau Provincial del Partido, junto a Yané Xisteris Gutiérrez, vicegobernadora en Granma, los dirigentes del partido, la Unión de Jóvenes Comunistas, las organizaciones políticas y de masas. No podía faltarle el reconocimiento a quienes durante este año demostraron resultados en su diario Quehacer, organismos destacados en el municipio a nivel provincial, como Deporte, Cultura, VPC Celia Sánchez y TransTour. El reconocimiento especial desde la provincia al municipio de Pilón durante el año 2022. A su vez, la dirección de la Asamblea Municipal del Poder Popular estimuló el trabajo realizado por el Consejo Popular de Sevilla en todas las tareas durante este año. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.